Una persecución de las autoridades permitió dar con la captura de dos sujetos de comportamiento sospechoso en el barrio Los Pinos. Según las autoridades, al momento de la captura portaban un arma de fogueo. Se realiza un registro por parte de la patrulla de dos personas en actitud sospechosa en una motocicleta que emprenden la huida. El cuadrante hace la persecución y logra parar a dos personas quienes tenían un arma de fogueo. Acá en las imágenes se pueden dar cuenta, esto es un arma de fogueo. Y que en el año se han incautado más de 17 armas de fogueo que son con las que nos están cometiendo los hurtos de celulares, los hurtos a personas y hurtos a motocicletas. El capitán de la policía además entregó detalles sobre los antecedentes judiciales de los dos hombres capturados en la comuna 4 de la ciudad. No se las puede judicializar sino a una de ellas por el delito de apoderamiento de hidrocarburos que él estaba pagando casa por cárcel. Y ya en una ocasión había sido capturado, esta es la segunda ocasión que se lo captura fuera de su vivienda donde debía estar pagando esta condena. Eso fue en la carrera 38 con calle 35 en el sector de Los Pinos. Es de resaltar la labor que viene haciendo la policía y el compromiso que tenemos. La Policía Nacional continúa realizando operativos de control en diferentes comunas de la ciudad para garantizar la seguridad durante la época de fin de año. ¡Gracias! ¡Gracias!